Iniciamos con el Senado que aprobó en dos lecturas consecutivas el presupuesto complementario sometido por el gobierno por un monto de 150.908 millones de pesos, el cual busca reconocer el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en la economía del país. Tenemos a Yarilis Calcaño con el reporte. Se trata de una reformulación del presupuesto del presente año, el cual fue depositado por el ministro de Hacienda, quien explicó que la reducción de las recaudaciones producto de la pandemia alcanza el 5% del Producto Interno Bruto, que para cubrir los gastos el gobierno requiere la autorización para tomar financiamiento por unos 2.500 millones de dólares, que en moneda criolla representa 150.000 millones de pesos. La caída de los ingresos en total son 106.000 millones de pesos compensados parcialmente por recursos obtenidos de fuentes adicionales como el idopril, la supervivencia de bancos, Fomper, entre otros que suman 29.000 millones de pesos. El funcionario explicó que en este proyecto se contemplan además los recursos que requieren tanto los partidos como la Junta Central Electoral para el montaje de los comicios venideros. Y esos son unos 1.578 millones de pesos para la Junta, 1.000 millones para los partidos, para sus gastos electorales, y todo eso está recogido en el presupuesto reformulado. Tanto el ministro Donald Guerrero como el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado abogaron para que la oposición en el Congreso apruebe esta reformulación, tras asegurar que el presupuesto está estructurado sobre la base de las necesidades de la población. Yo creo que esta es una pieza que tiene un gran contenido humano, que está estructurada sobre las necesidades de la población, de atender por un lado los empleados que quedaron suspendidos de sus trabajos, por otro lado los que no pueden salir a trabajar, y finalmente los trabajadores independientes. O sea, yo creo que si la oposición demuestra tener una vocación de gobierno, deberá estar apoyando esta iniciativa. Según las proyecciones del ministro de Hacienda, el año cerrará con un Producto Interno Bruto similar al del año pasado. Dijo además que la caída de las recaudaciones, si se comparan con otros países de la región, es moderada. Yarilis Calcaño, CDN Dijo, CDN Dijo, CDN Dijo, CDN